Yo pagué por mi pasado, por mentiras y pecados Mis oraciones te han traído a mí Desde el día que vi tus ojos, nació un sentimiento loco Es un castigo que me rompe el corazón Eres la ola de la roca desde la profundidad Así, eres tú la parte más dulce de mí No me duele, no duele, no duele amarte así Soy la parte más profunda de ti Yo te quiero, te quiero, te quiero vida así Con una casa, un callejero, o mucho plato sin dinero Prométeme que nunca me dejarás, mi amor Bendición o mala suerte, hasta el juicio de la muerte Te prometo devoción y lealtad Eres fresca como el viento, el primer día de verano Así, eres tú la parte más dulce de mí No me duele, no duele, no duele amarte así Soy la parte más profunda de ti Yo te quiero, te quiero, te quiero mi vida así Cuando esta vida me engaña Tu presencia me alienta Eres la reina en mi castillo La cura de mi pena Si el corazón no es traicionado El sentimiento no es perdido Tu lealtad es mi santuario Por la vida amo así Eres tú, eres tú la parte más dulce de mí No me duele, no me duele amarte así Soy la parte más profunda de ti Yo te quiero, yo te quiero, mi vida La, 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 la Gracias por ver el video.